Música Hágalo usted mismo. Sección dedicada a personas autodidactas e ingeniosas, que tiene por objetivo, enseñar que las tareas del hogar y de la vida son fáciles de realizar con un poco de paciencia. Ahorra dinero, tiempo y pereza. ¿Qué tal amigos? Aquí desde el puerto de Veracruz, México, con este video para el canal, donde les presentaré la manera de instalar una webcam Logitech C525. Cuando la compré, pensé que era compatible con sistema operativo Windows 10, pero al abrirla me doy cuenta que no era compatible, sin embargo, ya todo en la web es posible y les voy a enseñar el proceso para que puedan ingresar al portal oficial de Logitech y descargar el controlador que les permite disfrutar esta bella cámara. Es una cámara económica. Digo, yo compré una al alcance de mis posibilidades, no quería gastarme en una muy cara, pero tampoco una muy barata, que hay una cámara de calidad que me grabe en HD. Como podrán observar, tiene una excelente iluminación, a pesar de que mi cuarto no tiene demasiados focos, no más tiene dos foquitos sencillos. Y bueno, les presento el video. La página de Logitech.com Una vez que ya estás en ella, bueno, pues, buscas cámaras web, de ahí te vas, eliges la correcta, que en mi caso es HD webcam, ves las especificaciones, te cercieras de que esté correcto, si todo está bien, eliges Logitech.com Downloads, te va a llegar a un punto de descarga, y una vez que está cargado, eliges el de tu conveniencia. Recuerda que tienes que firmarte, si no, no tienes cuenta. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Dos cliques en Sign in. Seleccionas webcams. Buscas el de tu, el que corresponda a tu webcam. En este caso es HD webcam C525. Y una vez que la tienes seleccionada, ingresas algunos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí te piden dónde la compraste, la fecha de compra. Y en examinar te piden que ingreses el recibo de pago de tu webcam. El icono guardado, acá lo vas a ver. Ahí está. Te da registrar. Te das ir a mi cuenta. Y ahora sí, mira, está registrada ya tu cuenta. Con los derechos para poder descargar el driver. Desafortunadamente cuando lo compré, no me di cuenta que no era compatible con Windows 10. Pero ahora que ya todo está en la red, bueno, es posible descargarle. Das Support Download. Y ahora sí, mira, ahí te vas a Downloads and I. Apps. Buscas tu cámara. La eliges. Una vez que la tienes, le das More. Y ahí te dice conseguir. Puedes descargar el PDF que te da el instructivo de instalación. Voy a dar guardar y se va a traer equipo. Y aparte, bueno, pues vamos a tener el... Ahí está. El Logitech.com Software. Voy a dar guardar. O guardar como, como guste. En mi caso, yo ya lo tenía descargado, pero para hacer el video lo voy a volver a descargar. Una vez que se descargó, le das Ejecutar. Y dejas que inicie el programa. Su descarga ya está en proceso. La barra verde te indica el progreso. El sonido te indica que ya está elaborado. Que ya quedó instalado. Te pide que conectes tu webcam. Le das Siguiente, Siguiente. Y empieza la instalación ya del software como tal. Son cuatro pasos muy sencillos. El de Bienvenida, Ejecuta la instalación. El 3, que es Instalar Software. Este es el paso 3, Instalar el software. Le das Siguiente para finalizar la instalación. Le das Reiniciar. Ahí ya lo tienes instalado el software. Así te va a aparecer de inicio. Y bueno, vamos a ver cómo se usa. Una vez que ya lo tienes instalado, enseguida te lanza la la imagen ya del software. Ahí me pueden ver. Ya nada más tú acomodas tu tu cámara a placer. Le das los ajustes para que te veas bien. Y listo. Ya puedes empezar a... Hágalo usted mismo. Sección dedicada a personas autodidactas e ingeniosas, que tiene por objetivo, enseñar que las tareas del hogar y de la vida son fáciles de realizar con un poco de paciencia. Ahorra dinero, tiempo y pereza.